Colores A quien le mientes si en tu soledad quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Me quiero sentir, aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Tres y cuatro de la mañana, ver más todas estas ganas Vamos a llegar a mi cama, que todo lo ignorado por ti Todo ha sido por ti, mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Tratan y se can de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, me voy a toda por ti Tratan y se can de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, yo vi la vida por ti Me decido por ti, te decides por mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Ahora te quiero sentir aquí Me da ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Daiko Chibaby me Colores Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti